En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, se realizó acto de graduación de niños y niñas lactantes pertenecientes a las parroquias San Cristóbal y El Calmen de Barcelona. Estamos trayendo 30 niños, 30 bebecitos que se han graduado el día de hoy, ya que han recibido lactancia materna como su primer alimento exclusivamente, lactancia materna para alimentarse, para nutrirse, para crecer. Nosotros estamos realizando este conjunto de actividades esta semana de la lactancia, promoviendo la lactancia materna a todas esas madres, no solo del municipio, del estado, de Venezuela, porque debemos promoverlo, es lo más importante. Jóvenes no se lo pierdan, es una experiencia maravillosa. Al considerar la lactancia materna como el primer acto de soberanía alimentaria, las lactivistas invitan a las madres de todo el país a amamantar a sus hijos. La mujer piensa muchas veces que dar pecho es un peligro para la mujer, es un peligro para cada una de nosotras. La invitación es hoy, lo mejor que puede hacer la mujer, lo mejor que podemos hacer es darle pecho a nuestros hijos, es amamantar a nuestros bebés. ¿Por qué? Porque es la primera vacuna que nosotros le estamos dando a nuestro bebé, le estamos dando vida a través de la lactancia. Con relación al color de las togas y los birretes, el amarillo indica lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida. Mientras, el color azul y el rojo son para los lactantes de mayor edad.